Esta charla coloquio es sobre los derechos del investigador y en la vida que tenemos a Aitor Prado y Aitor Mora, que son especialistas en Derecho, que están haciendo ahora el máster Y contribuyen o colaboran con alguien que tuvo mucho éxito en otras ocasiones que ha estado aquí Con David Maez, que tiene un despacho de arreglados que se dedica a cuestiones de este estilo Y para ellos, ellos colaboran con él Tienen también el blog, como se puede ver allí, Ixlog Bueno, yo creo que lo mejor es darle la palabra a ellos y que ellos nos cuente Buenas tardes, muchas gracias al Grupo Genove, a la Universidad, al Grupo Comunicación Que fueron los que se contentaron con nosotros por darnos la oportunidad de asistir aquí Y contaros algo sobre los derechos del investigador Bueno, a nosotros nos llaman para hablar sobre los derechos del personal investigador Pero tampoco hay que olvidar los deberes Y eso es lo que vamos a tratar de decir En el lugar, derechos y deberes Vamos a hablar sobre todo de la titularidad de los resultados de la investigación Que creo que va a ser lo que más nos va a interesar Y también hablaremos sobre algunas buenas prácticas que pueden resultar útiles a la hora de hacer investigación Por la producción de datos, ya que es uno de los deberes que tenemos como investigadores Lo primero que hacemos siempre los que estudiamos derecho Es empezar con el marco normal El marco normalismo que tenemos aquí y que os afecta a todos Es bastante amplio Y sobre todo nos interesan la Ley de Economía Sostenible La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación Y la Ley Orgánica de Universidades Estas tres leyes afectan mucho al ámbito investigador Sobre todo a la hora de popularidad Se establecen también los derechos de los investigadores Se establecen también en estas leyes y ley orgánica Los tipos de personal investigador que existen Es la normativa básica que tenemos que tener en cuenta Además, es muy importante tener en cuenta la normativa sobre propiedad intelectual Y la normativa sobre propiedad inaustrial Leyes de texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual Las leyes de patentes, de marca Leyes de protección de obtenciones vegetales Hay muchas más de las que hay aquí en la diapositiva Por otro lado, hay que tener en cuenta Muy importante la normativa interna de cada universidad Los estatutos, los reglamentos Pero luego también tenemos dentro de la normativa universitaria Y de investigadores El estatuto básico del empleado público Hay que tener en cuenta el estatuto de personal investigador de información Hay bastante... El marco normativo es bastante amplio Y se va cruzando entre pocas las leyes Por lo tanto, es algo complicado ¿Cuáles son los derechos y deberes del personal investigador? Se establecen en los artículos 14 y 15 de la LFTI Y estos que ponemos aquí son los que nos parecen más relevantes En primer lugar, la libertad de decisión de la línea de investigación También el reconocimiento de la autoría Cuentar con los medios adecuados para poder realizar la investigación Claramente Poder participar en los beneficios de explotación de la investigación Y hay un derecho de desarrollo profesional La universidad no te puede coaltar el desarrollo profesional No puede impedirlo Y por otra parte, los deberes más importantes Es realizar la investigación con prácticas éticas Informar de los resultados Realizar la difusión de esos resultados En acceso abierto Hacer una gestión económica correcta Utilizar la denominación de las entidades para las que investiga Y cumplir con la normativa procesión de datos Aparte de estos, hay varios derechos más Pero estos son los más realmente interesantes Bueno, respecto a qué es en realidad una creación intelectual Pues es muy importante aquí distinguir entre dos grandes bloques En primer lugar, la propiedad intelectual Que viene en el propio texto de la ley de propiedades intelectual Y luego estaría la propiedades de la universidad ¿En qué se diferencian estos dos bloques principalmente? En el ámbito de protección que tienen En primer lugar, estaríamos con la propiedades intelectual Que protege obras artísticas, literarias o científicas Tales como una monografía, un artículo para una revista Aquí en el seno de la universidad lo hay Pero no podemos tampoco cerrarnos y cerrar sobre ese ámbito Una escultura, una película, por ejemplo Pero en realidad, ¿qué es lo importante? Lo importante es verificar la originalidad de las obras Que van a ser objeto de esta protección La originalidad depende de dos puntos de vista El primero, no se protegen las ideas Sino cómo se expresan las ideas y la forma que toman Por ejemplo, un poema He recogido este tipo de expresión de poema Porque me parece una ilustración de este director de la universidad Como podemos ver, el autor establece una forma diferente de hacerlo Dibujando con sus propias, su propio verso o poema Un ejemplo de unos pantapájaros Si me preguntáis cómo se leen las patas, no tengo ni idea Pero vaya, importa mucho la forma en la que expresan las ideas y cómo se expresan Este poema, si me pusiera yo ahora mismo a hacerlo Seguramente no se habría ocurrido ni siquiera haberlo plasmado de esta forma Aparte de eso, tenemos que decir Que una diferencia importante en cuanto a la propiedad intelectual y la religión industrial Es que la protección en la propiedad intelectual Se despliega automáticamente en cuanto la obra es creada En cuanto se finaliza su creación, el autor es autor No hace falta ningún tipo de registro En contraposición tenemos propiedad intelectual Que esa quizás es la que nos puede interesar En cuanto a patentes, marcas, obtenciones vegetales Este tipo de invenciones son susceptibles de protección de propiedad intelectual Importante, los programas de ordenador, aunque parezca increíble Están sujetos a la propiedad intelectual En otros países, en otros ordenamientos Estos sociedades suceden en sentido contrario Se protegen con las propiedades intelectuales Pero en España, pues al final son un poco diferentes para muchas cosas Una de ellas es verdad ¿Qué otro factor diferencia la propiedad intelectual de la intelectual? Pues muy sencillo, también ¿Qué cosas protege? Y aquí es donde entra a tomar parte del asunto Las invenciones y los descubrimientos Un descubrimiento de por sí no es objeto de protección con la operación industrial Más que nada porque no obedece a la resolución del problema Es decir, cuando se descubrió América, en realidad se estaba buscando algo Pero América ya existía Por lo contrario, cuando estamos hablando de una invención Tenemos que hablar de dos aspectos importantes Uno, la novedad Y otro, la funcionalidad La novedad en cuanto a altura creativa no es necesaria Pero en cuanto a que pueda ser susceptible de una innovación mayor En cuanto al diseño o mejora de cualquier tipo de ámbito de la vida Ahí estamos hablando de una invención Es importante también destacar que en Europa Que no existe ninguna definición legal o pasada del concepto de invención Al senso contrario, en Estados Unidos sí que hay una definición Pero muy pocos estados de Europa, de hecho creo que ninguno Tiene legislado el concepto exacto de invención ¿Por qué? Porque de esta forma, si no se conceptualiza este tipo de concepto Siempre estará abierto a que futuros hallazgos tecnológicos o experimentos tecnológicos aplicados O que se puedan patentar Lleguen a entrar dentro de una definición que no existe Por otro lado Tenemos también Una cosa muy importante El autor O inventor Por el mero hecho de serlo Tiene atribuidos unos derechos Hay unos derechos patrimoniales Que son objeto de excesión Es decir, se pueden licenciar, vender, arrendar, lo que queráis Y de unos derechos morales Estos son ilaminables Es decir, no sucedibles Es decir, son irreconciables Porque excesión de ese tipo de derechos De los morales Se la anula de primer derecho Automáticamente O sea, ¿y estos cuáles son? Pues, en principio, los derechos morales serían En primer lugar Tendríamos el derecho a la divulgación Es decir, saber Y elegir En qué medio Y cuándo Y cómo queremos que nuestra investigación Se haga pública ¿Vale? Entonces tendríamos el derecho a la divulgación Que está muy relacionado con la autoría Es decir, si descubrimos la cura del parte Pues por favor Mi nombre es que hay notificado Es uno de los derechos que vienen recogidos también En el artículo 14 que hemos comentado antes Otro La integridad de la obra Yo, como descubridor Que me toquen la contra Contra el cáncer Pues Que no se modifique en nada Esa patente Esa marca o lo que sea Y por último Derecho de modificación En el caso del que Un tercero O alguien Desee modificarlo No podrá Porque tendrá que recabar Mi consentimiento Eso punto Podemos modificar Siempre que queramos Nuestra obra En cualquier tipo de faceta Siempre y cuando No aceptemos A derechos De terceros o una misma Es decir Un cuadro Tenemos un cuadro Es mío Lo tenemos con tercero Y ese tercero Lo tiene en su casa Pues yo no puedo Contrarme allí Con un bisturí Y cortar el lienzo La mitad Aceptaría su derecho Entonces No es posible Y en cuanto A otros derechos Más importante Lo importante es Es la vertiente Y particularmente Que dan dinero Y son cedibles Tendríamos Un derecho de reproducción Que es aquel Por el cual El autor Puede Vender Puede Sacar copias De su propia Obra Copias Hablo de copias En el sentido material En el sentido digital Etcétera Porque no nos olvidemos Que En los minutos Por que estamos En las tecnologías Podemos pasar A pedir que Cualquier obra Que tengamos En papel Y eso es una copia Económica Otro Derecho importante Es comunicación pública Que es la puesta A disposición De una obra Al público Sin que haya Necesidad De pasarlo A un formato papel Que no haya gente A lo que haya El derecho a distribución Que es el derecho A que hagamos Las copias Y las distribuidas Podemos vender A una editorial Y esta Las haga al público Y a otro precio Luego tendríamos El derecho a transformación Y por último El derecho A simple remuneración Este derecho Es como Es el que se suele conocer Fundamentalmente Como el canon digital Que se aplica Por ejemplo Cuando tenemos que Escuchar Spotify Y se escucha O se suele decir Muchas veces O que la SGAE Regula estos derechos O la SGAE Regula los derechos Y cánones Que se tienen que pagar A nosotros Porque hay que Escuchar la canción Eso es evidentemente El ejercicio del derecho A simple remuneración ¿Qué hacemos? Bueno Después de esta Mini clase rápida De propiedad intelectual A grandes rasgos Y siendo bastante básico Podemos empezar ya Con Con cuáles son Las peculiaridades Que ya existen Sobre la titularidad De los derechos Y de las creaciones Dentro de la mitomisitaria Lo primero que me gustaría hacer Sería una pregunta Bueno, dos preguntas ¿Quién de aquí Realiza Investigación aplicada? ¿Preguntas? ¿No? Vale Y Investigación básica Que como que todos Escribiréis Y Somos los investigadores Que hay aquí ¿Quién quiere Dedicarse A la investigación Dentro del sector público Y quién en el sector privado? ¿Y quién en el sector privado? ¿El sector público? Vale Y en el sector privado Supongo que hay los demás O O lo que tenga Vale En primer lugar Dentro del régimen general De la investigación privada Encontramos Estos Estos artículos Cuando hablamos De investigación aplicada Normalmente Vamos a acudir A patentes Para 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 gestionar Nuestros derechos Y la ley de patentes En los artículos 15 a 17 Establece Básicamente Que Dentro de un Contrato laboral Con una empresa Si está El objeto De dicho Contrato Es La Investigación Los derechos Van a ser Para el empresario En el caso De que No se cumplan Los requisitos Del artículo 15 Que son básicamente Estos El empresario También podrá Adquirir Dichos derechos De registro Y de explotación De la patente Cuando Cuando La investigación Y el resultado De la investigación Haya sido resultado De que El propio Empleado Haya utilizado Conocimientos Que ha aprendido Dentro de la Relación laboral O Haya utilizado Algunos medios De dicha relación En el En el ámbito De la propiedad Intelectual Tenemos el artículo 51 De la propiedad Intelectual En el que se establece En el apartado 1 Lo primero Que si en el Contrato Se establece El régimen De explotación Se sigue El régimen De explotación Que es Establecido En el contrato La autoría O pertenece Simple Al autor Excepto En los casos De programas Informáticos O de software En los que Es un poquito Distinto Y En el caso De que no se establezca En el contrato El régimen De explotación De dichos De propiedad Intelectual Vamos a tener Que va a tener Que cumplir Cuatro requisitos La empresa Para poder Atribuirse De los derechos De propiedad Intelectual Si no Los derechos De explotación Los derechos Si no Van a Atenecer También Al autor Estos requisitos Son Que haya Un vínculo Laboral Entendemos Que si Está En una empresa Trabajando Hay un vínculo Laboral Entre empresario Y trabajador Que haya Una relación De dependencia Que el objeto De contrato Sea la creación Intelectual Aunque no se hayan Establecido El régimen De explotación Junto del contrato Si se han Contratado Para Investigar Cumplimos Con este requisito Y por último Que la actividad De la empresa Sea Esté destinada A la explotación De los derechos De propiedad Intelectual Si entendemos Que Si encontramos Que una empresa Está destinada A esa explotación De derechos De propiedad Intelectual Aunque en el contrato No se establezca Que los resultados De su investigación Van a pertenecer La explotación De esos resultados A la empresa En el caso De que En el caso De que se cumplen Estos cuatro requisitos Aunque en el propio Contrato No se establezca El régimen De explotación De los derechos Esos de propiedad Intelectual La empresa Va a poder explotar En los resultados De su investigación La autoridad Es que va a pertenecer A la autor En el caso De la investigación En entidades públicas Esto ya es Un poquito más complejo En las entidades privadas Está bastante claro En la ley Cómo Cómo se regulan Estos Cómo se rigen Los derechos De explotación Pero en cuanto En los derechos de explotación Pero en cuanto a las universidades A las entidades públicas Encontramos Ciencias aplicadas Investigaciones aplicadas No hay ningún problema De ahí el artículo 21 De la ley De patentes Es que los derechos de explotación Son para la universidad Establece Directamente Bastante claro Encontramos el problema Cuando volvemos De derechos Del otro ¿Por qué? Porque como he dicho antes Hay por lo menos Tres leyes En las que se establece De una forma triangular Y bastante poco clara Cómo se gestionan Los derechos De propiedad intelectual De los investigadores Universitarios Por un lado En el artículo 54 De la ley De economía sostenible Se establece Que sí Que los derechos De explotación De los resultados De investigación De personal Universitario Personal investigador Pertenecen A la universidad O otras entidades Públicas En las que se Realice investigación Pero sin embargo Remite A la ley De propiedad intelectual Que no establece Realmente Ningún artículo Cómo es el régimen Dentro de la investigación Universitaria Solo habla Como hemos visto antes De Los autores Asalariados Que se tiran Como un contrato Laboral Por otro lado El artículo 14 De la ley De economía sostenible En el de los derechos El apartado hoy Establece Que sí Que Las universidades No establece Que las universidades Van a tener Los derechos De explotación Sobre Dicho Creaciones Pero Sí que establece Que Que los autores Van a tener Derecho De participar En los beneficios De la explotación Que harán las universidades De su obra Y en el artículo En la disposición Adicional Décimo Novena Establece Aparte de esto Dentro de la ley De ciencia Tecnología Innovación Se incorpora A la ley Orgánica De universidades El mismo Texto Que existe En la ley De economía De ciencia Por tanto Se hace Un par de burrillo Entre estas leyes Y No queda demasiado Claro Cómo es el régimen Porque la ley De propiedad intelectual A la que nos están Remitiendo Tampoco establece Nada Lo que se está Viniendo Se viene haciendo Es Asimilar El régimen De autores Asalariados Del artículo 51 De la ley De propiedad intelectual A Los funcionarios Y Contratadores Investigadores Contratadores De las universidades Por tanto Hay que cumplir Con los La universidad Tendría que cumplir Con los requisitos Que hemos dicho En primer lugar Si hay un contrato En los estatutos De la universidad O Los reglamentos El contrato De investigación Que se realice Establece El régimen De 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 explotación De los derechos De propiedad intelectual No hay Ningún problema Porque está En el contrato Y Se Regulará Por ahí Si no Acudimos A que Tienen que existir Los cuatro Requisitos Que hemos dicho Antes De Involución Laboral Relación De dependencia Objeto El contrato Que sea La creación De La creación Intelectual Que en el caso De investigadores Universitarios Parece claro Que es así Y que la actividad De la universidad Sea la explotación De dichos derechos Si la universidad No se dedica A explotar Los derechos No debería Poder Atribuirse Directamente La titularidad De los derechos De explotación De las obras A la hora De interpretar Estos artículos Es cierto Que existe Un choque De intereses Y la doctrina Tampoco es muy clara Unos dicen Una cosa Y otros dicen Otra Y por tanto No Este régimen Es el que nos parece Más acertado Esta interacción Pero No está muy clara La realidad Es que las universidades No están haciendo uso De este derecho Que les otorgó la ley Y por tanto Puedes estar tranquilos De momento Que La explotación De vuestras obras La vais a llevar Vosotros Vale Tengo que preguntarlo ¿Por qué llevas pajarita? Nunca he presentado Una patente Y quería causar Buena impresión ¿Y la impresión Es que tú te llamas Pajarito? Ya pues Tú eres ingeniero Esa es la broma Corte Adelante chicos Sí ¿Ves? No llevas corbata Bueno Es abogado de patentes La tendrá pendiente Bueno He repasado el papaleo Y parece que tenemos Todo lo necesario Para presentar La patente De su giroscopio De par existencia infinita Entiendo ¿Y qué pasa ahora? El equipo legal Tiene que reposar Las patentes existentes Para evitar complicaciones No creo Que haya ninguna Ya decimos una búsqueda Así que Eso está bien Pero la nuestra Será más exhaustiva Qué gracia tienes Si imagináis Que saquemos dinero Con esto Si sacamos algo Pienso comprarme El mejor irrigador La sal del mercado No estoy así Un tío se hace Con un dinero Y se le va todo Por la nariz Solo tienen que leer Y firmar este documento Que reconoce Que entienden Que la universidad Poseerá el 75% De la patente ¿75%? Eso es un escándalo Es nuestra idea Basada en nuestros estudios ¿Cómo pueden justificar Que darse Con una participación Mayoritaria? Es política De la universidad No hay nada que hacer Espera ¿Entonces nosotros Hacemos todo el trabajo Y solo nos llevamos Un 25%? Doctor Hofstadter Esta universidad Ha estado pagando Sus sueldos Más de 10 años ¿Cree que hacemos eso Con amor a la nariz? Pues hasta que Ha dicho eso Lo creía Y por lo que respecta Al señor Por lo que dice Le tengo que Al ser un empleado Federal Impresado por la NASA Su nombre puede salir En la patente Pero no tiene derecho A ninguna participación Espera ¿Esto puede ser Un éxito económico Y yo no me llevo nada? Bueno A veces Dar una plata Eso no es justo Todos deberíamos Tener una plata Lo siento Pero no podemos Firmar esto Venga Vámonos Gracias por su tiempo Tengo un par de preguntas De la palabra Y lo sueltivo ¿No? Pues esto es prácticamente Lo que se aplica Sobre todo A las patentes Que es más claro Y luego Al tratamiento De otras investigaciones De la investigación básica Como he dicho Cabe más duda Pero podría llegar A aplicarse esto Bueno Y Importante ¿Se aplica esto A todos los trabajos Que se realizan En la universidad? Bueno Parece que En primer lugar Habíamos que delimitar Qué tipos de trabajos Se realizan en la universidad Académicos No académicos O La función de cada uno En primer lugar Decir que Existen tres tipos de trabajos En primer lugar Los trabajos Que se mandan O encomiendan A los alumnos Para Superación de las asignaturas Por ejemplo En todos los planes de estudios Todos conocemos De alguna asignatura Que se Por la cual Anota final Eso Hace un trabajo Por los contenidos Por dentro de la asignatura Bien Eso Ese tipo de trabajo Prepara Al alumno Para Cuando finalmente Consigue Su titulación De grado Lo prepara Para Unas actividades Para Ejecer Dices Actividades En el Ámbito Profesional Ese también Es el objetivo Propio De la asignatura De grado Por otro lado Tendríamos Los TFG Y los TFM Que Sirven En cierta Neida Para Valerar Competencias Propias De los Alumnos Cómo Han Conseguido Simular El Conocimiento Y Cómo Lo Consiguen Plasmar En Un Documento O En Un Testo Científico Y Por último Tendríamos El Formato De Por lo cual Se acredita El Mayor Nivel Académico Posible Y El Dominio Absoluto De Una Materia Normativamente Tanto En el Grado Como En el Máster Como En la Tesis Se exige Un Trabajo Y Una Posterior Defensa De Los Mismos Esta Máxima Normativamente Hablando Las universidades Cada Una En su Pequeño Foro Regula Este Tipo De Manera Diversa Entonces Tenemos Por ejemplo En la Casa Tenemos Que Si que Existe Un Trabajo Y Una Defensa Pero A mí Me consta En otras Universidades Que No hace Falta Defender El Trabajo Posteriormente Para Conseguir El Derecho O Incluso El Abo Máster La Tesis Si que Es Obligatoria Al menos Que Dios Sepa Si que Es Obligatoria Su Defensa Vale En cuanto A eso Y ¿Cuál es el papel Del director De nuestra Tesis? Puede en realidad Aportar algo Va a ser autor Autores Vamos a hacer Nosotros Y Si Resulta Que El Autor Nos Deja El Director De la Tesis Nos Dice Toma Mi Último Artículo Que Voy a Publicar En La Revista Digital Toma Usalo Todo Metelo En La Tesis Y Listo Y Posteriormente A los Tres O Cuatro Años Reclama La Autoridad El Mismo Ante Que Supuestos Estamos Esto Sucede Por Desgracia Al Final Las Personas Las Que Actos Con Lo De De Me Constan Algunos Plitos Que Han Llego A Juicio Por Estos Temas Por Ejemplo El Caso En Que Una Doctoranda Realiza Su Tfm Primero Con Material Que Su Director De Tesis Proporciona Luego Lo Asimila Y Lo Amplía Posteriormente En Su Tesis Y Posteriormente La Es Defendida Y Cuando Esta Chica Ya Es Doctora Su Propio Director De Tesis La Demanda Posteriormente Por Plagio Automáticamente Obviamente El Tribunal Dice A ver Aquí Lo Que Ha Habido Es Que No Hay Nenhuma Prueba De Que Eso Sea Tuyo Aunque Como He Dicho Antes La Autoridad De La Propiedad Intelectual Se Genera Automáticamente Con La Tres De La Obra Pero No Hay Ningún Tipo De Prueba Que Diga Que Ese Artículo Que Esta Chica Ha Usado Para Su Tesis Se Acudió Por Lo Cuál Al General La Demanda Que Se Vistó No Tuvo Ningún Efecto Pero Bueno Retomando Un Poco Las Funciones Y Deberos Responsabilidades Que Estudio Personal Por Un Lado Y También Académico Que Dicha Tesis Sea Brillante Más Que Nada Porque Te Da Un Cierto Valaje Y Un Prestigio Académico Gestionar O Dirigir Una Tesis Brillante Esto Es Una Aliciente Muy Interesante Por Eso Mismo También Se Le Su Reconocer Dichas Galoraciones En Sus Ámbitos De Docencia Si No Recuerdo No Tiene Unos Pequeños Créditos Asignados A Eso Dentro De Su Tarea Investigación Y Docencia Y Por Tanto Se Le Identifica De Esa Forma Otro Tema Muy Debatido Es El No De Originalidad De Las Tesis Normativamente En El Gran Decreto Que Regula En Las Enseñanzas De Doctorado Cuando Se Habla De Que Es Una Tesis Se Habla De Que Es Un Trabajo Original De Autoría Única Y Conocida ¿Qué Significa Esto? Solo va Poder Constar Como Autor Una Sola Persona Luego Llega A Unos Casos Particulares Sobre Todo En Asuntas Experimentales Pero Bueno Por Ahora Vamos A Dejar Plasmado Que Es De Autoría Única Y Conocida Es Es decir No Es Posible Defender Una Tesis Bajo Un Seudónimo O Bajo El Anonimato Eso No Posible En cuanto A Originalidad Puede Ser Incluso Que En Tu Director De Tesis Le Presentes Todos Los Contenidos Que Quieres Que En Ella Se Localice Y Resulta Que Te Diga No Es Que Quiero Que Aquí Arriba Y Quiero Que Este Capítulo Haya Antes O Haya Después Y Por Esto Es Importante La Forma En La Cual Se Expresan Las Ideas Y Cómo Se Por Y Por Por Y Hemos Elegido Un Pequeno fragmento Para Lo Montados Artísticamente Estos Bueno, como vemos, no es lo mismo presentar una ciudad de una manera que otra. Por tanto, esto viene a ratificar lo que dije antes, que las ideas por sí mismas no son protegibles, son protegibles como las expresamos. Acordaos del caligrama que he puesto antes, del poema, es muy ejemplificativo. Vale, seguimos con un poco la originalidad, ahora que traeré esto a colación. Una tesis nunca jamás será original sin plagia. Obviamente todos sabemos, estamos aquí o deberíamos saberlo, cómo citar. Evidentemente, la diferencia entre una cita y un plagio suele ser a veces muy fina o si no, muy amplia. Se me viene a la cabeza un caso, tratado por la Audiencia Provincial de Murcia, que parece mentira, pero bueno, que se va a llenar pleitos por este tipo de cosas, en el cual una doctorana había reproducido capítulos enteros y me dicen por aquí que dice que es de hecho la cita que tenemos todas las personas, más que nada respetando los derechos de autor, para usar una crítica o una reflexión sobre lo que dice tal autor o tal otro, aquí estamos hablando de que se había pasado, pero de largo. Con lo cual, a mí, cuando he visto y analizado los presupuestos, me ha causado mucha impresión que se llegue incluso a pleitos por este tipo de cosas, cuando si la semejanza, no solo en la estructura, sino en cómo se expresan las cosas, es casi idéntica, pues hombre, es flagrante, literalmente. Y a esa persona que ha defendido una tesis de esta manera, deberían quitarle el título de doctor y que se vaya a otro nombre, porque no tiene nada. Pues vale, voy a volver al tema que he dicho antes, sobre tesis especializadas, que son ajenas a nuestro campo de estudio, más que nada porque no se llevan o no se realizan en nuestro ámbito. Esas son las tesis compediadas, las tesis que forman parte del convento y aquellas que se realizan como producto de un equipo de investigación. En cuanto a las compediadas, son aquellas tesis con las cuales el autor ha publicado anteriormente, mediante artículos separados varios artículos, nos ha unido en un documento y esa es la tesis. En ningún sitio dice que la tesis deba ser inédita, sí que dice original y por originalidad debemos entender eso. Que no haya placio, que tenga una forma de expresar las cosas diferente, etc. Pero nunca inédita. De hecho, se suele recomendar cuando vamos a defender la tesis, que no publiquemos, a menos en otro campo vaya, que no publiquemos los capítulos en ningún lado. Es decir, que la que esperemos y cuando tengamos todo, publiquemos la tesis en todo caso. Bueno, pues ¿qué sucede con esto? Pues con las tesis compendiadas, más que nada en el ámbito de las ciencias experimentales. Pues sucede que muchas veces el resultado de la investigación no puede esperar a que acabe la tesis. Tiene que ser aquí y ahora, porque la medida de tener los resultados tecnológicos puede afectar. Con lo cual, lo que se hace es ir poco a poco, mediante pequeñas motitas, y se van desarrollando el resultado de la investigación. Parcialmente. Y este tipo de tesis sí que se lleva a cabo en el ámbito de las ciencias experimentales. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces resulta que este tipo de investigaciones no las realiza una persona única, sino que las realiza un equipo, con materia y tal. Aquí entran problemas en cuanto a la coautoría. Hemos dicho antes que las tesis con carácter general son únicas. Claro. Y si resulta que yo, Aitor Prado y Aitor Obrador realizamos un estudio juntos, y con el resultado de ese estudio yo hago la tesis, es única supuestamente. Todo lo que veáis extraerá para la presentación de mi defensa de la tesis debe ser mío. Pues resulta que me ha atribuido, si hago eso, me ha atribuido la autoría de algo que no era por entero mío. Con lo cual, en ese caso, estaríamos ante una coautoría clarísima, y que para, en mi caso, defender y depositar dicha tesis debería contar con su consentimiento para ello. De no hacerlo, estaría incurriendo un ilícito contra la organización intelectual, y, aparte de eso, seguramente me tiré una tesis para atrás si se descubre. Más que nada, no por el carácter patrimonial, sino porque, como hemos visto antes, en el artículo 14 de la LFTI nos dice que todos tenemos derecho a la autoría de lo que hacemos, al derecho de paternidad, que es un derecho moral, como os he dicho antes. Muchas veces se llega incluso a pleitos respecto a esto por la autoría, simplemente, porque tu nombre aparezca en el descubrimiento de la vacuna contra el cáncer. Obviamente, es pasado en la historia, y eso es algo que, como he dicho antes, son derechos morales y renunciables. Por otro lado, y cogiendo también el hilo de lo que estoy diciendo, existe también el caso de la especie producto de investigación de equipo. Es la misma tónica que tengo que decir. Equipos de hasta 10, 12, 14 personas que trabajan en un mismo experimento o investigación, y resulta que un estudio, siendo becario de la misma, adquiere los resultados, hace la tesis, la presenta en un tribunal, y resulta que ese tribunal era parte de esa investigación. Esto es un caso real, ¿eh? Claro. O sea, lo que digo no es un caso totalmente real. ¿Qué sucedió? Que la demanda del tribunal que le aprobó la tesis era parte de la investigación, y entonces, pues, le demanda por plagio. Es un poco así raro. Que defiendas la tesis ante las personas con las que has trabajado y que uses su trabajo y que no se entienden, pues a mí me causa un poco de expectación, pero bueno. Entre otras cosas, para que veáis hasta a qué punto se suele llegar, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a lo que es la tesis, pero recapitulando. La tesis es vuestra, ¿vale? A no ser, como ha dicho antes mi compañero, que estemos ante un concepto predoctoral, que estemos siendo beneficiosos de una beca para la investigación, que en ese caso los proyectos de explotación corresponderán a la universidad, pero en todo caso es vuestra, ¿vale? Y toda la labor que realice el director a mayores, de lo que realmente le corresponde, te estará limitando y, por tanto, en el caso de que en el futuro os reclamen la autoría de la misma, irá en contra de sus propios actos y, por lo cual, no le hagan la autoría de la misma y se va a tener que ir a casa tranquilamente y solo. Y nada más. Este es un vídeo en el que hay un conflicto entre dos investigadores que han hecho una colaboración, a la hora de realizar la investigación y de publicar los resultados, y se genera un conflicto entre ellos. ¿Qué? Tengo que decir una cosa, pero no te va a gustar. ¿Qué te pasa? Han publicado un artículo en Sanitica American sobre nuestra teoría. ¿No les gusta? No. No. No, les encanta. No paran de decir cosas buenas sobre ella. ¿Y? ¿Dónde está el problema? ¿Sabes que el periódico solo viene a mi señor? No te mintieran a ti en el artículo. Solo a mí. ¿En serio? No sé. No es justo. ¿Qué? No, no. Deja que fluya la vida. Relaja todos los músculos, eso. Menos el poco oxígeno y el espíritu a la besos abiertos. Eso no es necesario. Sí creo eso, los que tienen la orina y las hermanas. Oye, no deberías leerlo. Solo te vas a sentarte. Hombre, ¿es su equipo? Que sepas que yo no he tenido nada que ver en eso. ¿Qué? Al menos, hablan de la teoría, eso es lo importante. Es verdad. Sí, es como cuando Stan Lee y Steve Ditko crearon Stingerman. Stan Lee se hizo todo el método, pero Steve Ditko sabe que fue igual que importante. Aunque Stan Lee salga en todas las ferias de Marvel y sea mucho más rico, sea un hombre conocido. Si dices Ditko, suena la empresa que hace Ditko. Eso no me ayuda. Bueno, como hemos visto, viene a ejemplificar todo lo que está en adelante. Al final, la autoría es un derecho y al fin y al cabo, a todos nos gusta aparecer y que se nos reconozca nuestro trabajo. Sobre todo, se suele incluso debatir mucho sobre si el orden en el cual aparecen los autores en un trabajo académico influye en cuanto a su apuntación a la misma. debatible, ni más ni menos. Al final, las aportaciones que hace cada uno, en cierta medida, se suelen impactar bastante. Pero bueno, en caso de que no se distribuya la aportación de cada uno, pues a partes iguales y ya está. Bueno, bueno, haber terminado ya el grueso de la titularidad correspondiente a las creaciones intelectuales dentro de la universidad y por parte de los investigadores también en el otro privado. Vamos a hablar también de otros derechos que tienen los investigadores. Esto yo creo que es algo que nos puede resultar útil a todos. Y es si realmente tenemos derecho a utilizar materiales acenos con fines potentes o no. Nosotros hemos hecho uso de varios materiales acenos, por lo tanto, nosotros entendemos que sí que tenemos derecho. Para esto, vamos a la ley de propiedad intelectual y el artículo 32, en relativo a la cita, establece también el régimen que las condiciones que tiene que cumplir el uso que sea de los materiales de terceros a la hora de reproducirlos en público, con fines auténticos y hacer comunicaciones públicas. Para esto, hace falta que la finalidad sea ilustrativa de una actividad educativa, que sea con fines de investigación, que sea de obras ya divulgadas, que no sean libros de texto o manuales universitarios, a no ser de que se cumplan un par de condiciones, como pueden ser que se esté realizando una comunicación pública a los alumnos y se les otorgue una referencia a dónde pueden encontrar de manera legítima ese material que se está utilizando, por ejemplo, que necesitan el nombre del autor, el nombre del texto que estás comunicando y dónde podéis encontrarlo, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad. O que esto se realice dentro del ámbito investigador, puedes darle una copia a otro personal investigador colaborador. En estos casos sí que puedes realizar una comunicación de los manuales o de los libros de texto. Y el otro requisito es, obviamente, la tita. Y, por tanto, cumplimos ya aquí con todo lo que... con todos los libros que hemos puesto, con... quitando... de dónde viene. Y que se ha cortado un poquito. Pero bueno... Quitamos el vídeo y así... Cumplimos. Otro de los derechos que puede interesarnos es que, con el Biflata, cada vez se hace más explotación de datos y de textos. ¿Tenemos los investigadores derecho a utilizar bases de datos con finalidad de hacer minería de estos textos o datos? En principio, con la normativa actual, no. A no ser de que, obviamente, la base de datos que estemos solicitando nos esté dando permiso para arreglar esa minería de datos o de textos. Sin embargo, con la directiva de Copyright, que está en boca de todos ahora, a raíz del artículo 17, que antes era el 13, y quizá eran los memes, que se hablan mucho de los memes y tal, establece en uno de sus artículos que sí que van a los... que mientras sean con fines investigadores, sí que se va a poder realizar minería de textos y datos. Y los dueños de los titulares de los derechos sobre esas bases de datos ni siquiera van a poder... no van a poder limitar dicho derecho. Ni siquiera contractualmente. Lo único que se exige es que sea con fines investigadores y que el acceso a la base de datos sea legítimo. Si estás accediendo de forma incorrecta a la base de datos, obviamente no vas a tener ese derecho. Por otro lado, la Ley de Ciencia, Tecnología e Investigación también establece un deber, que es el de publicación en acceso abierto. ¿Todo el material que... todos los resultados de las investigaciones que hagamos tienen que ser publicados en acceso abierto? ¿En principio no? Para tener que... para tener que publicar en acceso abierto, es necesario... Bueno, puedes publicar en acceso abierto cuando quieras, pero estás obligado como investigador de centros públicos de investigación a publicar en acceso abierto cuando la sobra... el resultado de tu investigación sea de una investigación que haya estado financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado. Si no, si es una investigación privada, no es necesario que haya publicado en acceso abierto. El siguiente requisito es que... esto tiene que ir, obviamente, una vez que ya se ha divulgado la obra. Empieza esta obligación a contar a partir del momento de divulgación de la obra y tienes la obligación de... tienes el deber de publicar en acceso abierto los resultados de investigación en los 12 meses siguientes a publicar la obra. ¿Todas las publicaciones? ¿Todos los resultados de las investigaciones? No. Tienen que ser solo... solo están obligados a publicar en acceso abierto los resultados de investigación que se realicen en publicaciones selladas. Por tanto, si publicas en una revista un artículo, en ese caso, sí. Si publicas un manual o un libro, en principio, no. Pero, ¿hay alguna consecuencia de no cumplir con esta obligación que es a veces la licencia de tecnología e investigación? No la hay. No pasa nada porque no existe ninguna sanción de edad establecida para hacer caso de incumplir con esta obligación y, por tanto, no te van a poder hacer nada. A no ser que en el proyecto de investigación o en los reglamentos de las universidades sí que se establezca algún tipo de sanción para este incumplimiento. Pero, el artículo que regula esto, que la licencia de tecnología e investigación, en el último apartado, también establece que, si pactas con un editorial y licencias tu investigación de manera exclusiva durante un periodo superior a esos 12 meses o con tipo invitado en la editorial que está publicando tu artículo tenga licencia exclusiva, no va a haber que publicar en acceso a los 12 meses. Por tanto, es un un poco paralógico. Paralógico, sí. ¿Cómo se puede escribir la obligación de la disaforma? Perdón. Y, por último, existe también un deber en la Ley de Ciencia, Tecnología e Investigación a cumplir con la normativa de la protección de datos y a la hora de investigar hay que cumplir con ella. Importante para el ámbito investigador, el Reglamento General de Protección de Datos en el artículo 9 establece que los investigadores tienen están tienen legitimados están legitimados para realizar el tratamiento de datos de carácter especial. Por tanto, podemos realizar el tratamiento de datos biométricos, de datos políticos, lo que nos ven, lo que necesitemos para nuestra investigación. Esta legitimación nos significa que no tengamos que cumplir con las que no tengamos recurrido a las bases legitimadoras que establece el artículo 6 y, por tanto, hay que solicitar el consentimiento o el tratamiento de datos tiene que ser dentro de la recupción de un contrato. Puede ser también por obligación legal para proteger intereses vitales dentro de un ámbito de interés público o dentro del interés definido. Recomendación. Si vais a realizar tratamiento de datos recurrir a la anonimización o a la pseudonimización, si cumplís con eso, si anonimizáis los datos, ya no van a ser datos de carácter personal y, por tanto, no necesitaréis cumplir con la normativa de protección de datos. En el caso de pseudonimización, está un poquito más en tela de juicio y, por tanto, conviene cumplir con la normativa de protección de datos, pero los requisitos a la hora de tratar estos datos van a ser menores que si tenemos nombre, apellido, dirección y estamos tratando los datos de una persona, por ejemplo, con cáncer y le damos nombre, edad, apellido, dirección. Si se autonimizamos o anonimizamos esos datos, lo que realmente vamos a necesitar en una investigación sobre un cáncer va a ser los datos de la enfermedad. Igual, algunos datos de la persona como pueden ser edad o posición física o... Sí, no vamos a necesitar el nombre, edad, número de teléfono. El reglamento de protección de datos es bastante claro en cuanto a esto cuando establece que los datos que utilicemos tienen que ser los datos que vayamos a necesitar. No tenemos que estabilizar utilizando, recortando todos los datos que podamos. Vamos a recolectar solo los datos que necesitan. Y... Ya. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora... Habrá preguntas sobre todo de la parte de la titularidad de las universidades porque es un tema complejo y es complejo hasta explicarlo. Lo que me hicisteis, preguntas, cualquier duda, estamos a ver cosas a escuchar y si no sabemos contestar, pues tenemos a gente que creo que seguro que sale. ¿Hay miedo? No sé cómo. Yo tengo una pregunta. Imagínate que quiero subir un capítulo de un libro para mis alumnos o lo que sea. Si lo hago con fines docentes, en teoría no estoy infringiendo la ley de propiedad intelectual, pero si luego mis alumnos deciden por su cuenta fotocopiar ese capítulo y hacer otro uso de él, ¿tendría yo responsabilidad en eso? Para subir capítulos de libros a aulas virtuales, por ejemplo, tienes un límite de creo que es el 10% de la obra o un capítulo dentro de una obra. No puedes subir todo un libro o dos capítulos. Tiene que ser por lo menos el 10% para no extradimitarse. ¿Va a haber alguna modificación dentro de la directiva de copyright? Se establece alguna modificación, pero va a ser dentro de los años y ya va a ver cómo la transformen. Así que, de momento, el 10% y entiendo que tú has hecho bien esa publicación, esa comunicación pública del libro, el capítulo del libro, si tus alumnos hacen un uso legítimo de ella, es responsabilidad suya, es muy tuya. Han sido ellos los que realizan el uso legítimo. Tú estás realizando un uso legítimo. Claro, pero realmente soy yo la que estoy favoreciendo la acción de ese material. Pero dentro de los derechos que te permite la desapropiación del cuerpo. Si tu limitas es tuya, eso todo lo hará. De hecho, no es lo mismo que subas un 10% y que subas un manual entero que ya ha pasado. De hecho, hay sentencias que obligaron a la Universidad de Cataluña, no voy a decir de nuevo tampoco, a retirar todo el material porque habían subido manuales enteros de 250 páginas escaneados a una virtual para que los alumnos estuvieran de ahí. Entiendo que no es lo mismo, obviamente. Y respecto a eso, tú tienes que entender, o sea, tienes que pensar que lo que estás haciendo es por fines docentes y siempre apagándote en que vas a citar el auto, vas a citar la obra, vas a decir dónde lo has sacado, o sea, al fin y al cabo por eso, estate tranquila, la obra. Vale, me interesa también. Hola, buenas tardes. Yo dando continuidad a lo que yo estaba comentando, tengo la siguiente duda. A mí me comentaron que, por ejemplo, un auto que ya parece hace mucho tiempo, en lugar de subir el código entero, subiendo el link, que haya no se ha imputado ninguna ley. ¿Eso es cierto o no? Por un lado es un link. El link, ¿a dónde conduce exactamente? Porque no es lo mismo que con... Al libro. ¿Cómo? Al libro. Al libro. ¿Mi libro está alojado en, por ejemplo, la biblioteca Cervantes? No, está por internet. Está por internet. Está por internet y cualquiera puede estar en el link. Hombre, ahí estaríamos ante una... estaríamos ante el linking, el fenómeno de linking que se dice, y estaríamos ante una comunicación pública, pero tú les facilitas el link automáticamente, les bajamos lo de aquí. No me dijeron que podía hacerlo, ya que aún no sé si se puede hacer o no. Si eso es correcto o no. Los derechos de lo que es intelectual tienen un... sí, pasaría un dominio público. No obstante, si estamos hablando, por ejemplo, de la obra de Mozart, es dominio público. Pero resulta que si mañana yo escribo un libro, me muero y tengo 70 años para mis 2 a 20, para aquellos de mis descendientes que pueden hacer... pueden tener rédito de las... de todo el dinero que se genere con la obra, probablemente habrá que estar atento a eso. No obstante, no creo que... si tú... si tú descolocas el link y esta obra ya es de dominio público, no creo que haya ningún problema. Eso sí, habrá que estar atento si no es o no es. Si han pasado ya los 70 años o no y cómo. Si no han pasado más de los 70 años, estamos ahora, esta semana, estamos viviendo el juicio más grande sobre estos temas en Murcia. Se está juzgando a los creadores y a los ex dueños de Serious Joking precisamente por esto, porque estaban enlazando a material ajeno a un delito. Puede suponer un delito. El rey delito. Otra pregunta de la Gina Colónico. El libro está originalmente sin inglés, está traducido en castellano, necesito varios partículos y los que dan. ¿Sí? ¿Sólo puede subir el 10% de los partículos que la propia universidad está traduciendo o no? Para las traducciones, en realidad, es un derecho propio. Es decir, el derecho de traducción de la obra, obviamente, estamos hablando de un derecho de la modificación. ¿Estamos hablando del mismo libro de antes? ¿Sí, verdad? ¿Es la propia empresa que está traduciendo o que los alumnos están pidiendo en el que, la materia? ¿No está traducido en el que? Yo creo que podrías usarlo tranquilamente. Si lo están traduciendo, podrías usar las traducciones. Lo que no tengo tan tan claro es si obviamente había que pedir un permiso anterior para modificarlo o no. Pero bueno, yo creo que podría usarlo tranquilamente. Además, si se está haciendo propiamente en el seno de la universidad no creo que hay ningún problema. Que no pensaba al barrio. ellos os puedan contar respecto a la última pregunta de la anterior, mejor que yo, el caso de Benson y cómo si amplías el público potencial al que pueda llegar con esos enlaces y no hubiera llegado de otra forma. De vez empiezas a tener un problema porque estás comunicando publicamente. Por eso te lo puedo contar yo. Lo que quería responder a las mismas cuestiones es curioso que está empezando CEDRO como entidad de gestión de derechos de nosotros a colocar una especie de disguise shocking. O sea, colocar inspectores dentro de cursos de universidades para verificarse en las aulas virtuales que estamos colgando por demás cosas que no deben. Y lo que me interutiliza de esto lo que voy a decir ahora es de la computación con la línea en el caso de tres días es que me confesaba que como las matrículas en ciertas universidades privadas son especialmente caras pues donde estaban en las necesidades más en públicas que en privadas porque se ponía una barrera de gasto en esas universidades entonces hay circunstancias para salir de cuerdos de materiales excesivos en internet perdón en la intranet de las matrículas y así es en una extranet pues es mucho más fácil que nos sustituen por eso es muy importante que los límites los dejemos claros a qué podemos hacer o qué podemos hacer o qué podemos hacer o qué podemos hacer a ver aquí hay mucho lío con algunos derechos de la ley de educación intelectual porque no solo nos confía a nosotros a España como legislador sino que como es una materia sustentable de ser legislada por el Parlamento Europeo aquí estamos hablando de que entran tribunales exteriores como el Parlamento de la Unión Europea a interpretar cierto tipo de conceptos que al final en lugar de dejarlos bien asentados yo veo que hay que generar más dudas será muy bonito tener una una charla muy didáctica sobre el concepto de comunicación pública y este tipo de cosas y las propias interpretaciones que se dan al respecto no creo que sea el más el mejor especialista para esto pero hay que decir que hay mucha confusión tanto desde el sector jurídico que estudiamos todo este tipo de fenómenos pues ahora imaginaos si yo tengo dudas o tenemos dudas en este aspecto se da bien cómo se puede sentir o ver porque no sabe hasta qué punto la ley le ampara o no le ampara entonces vaya explicaría gustosamente pero me parece que se me ha sido hablado de no y no tampoco la aburriría más bien por favor yo quería primero daros la enhorabuena y daros las gracias por intentar transmitir una materia que es compleja como se ha visto muy compleja intentar transmitirlo en un espacio y dos cosas en primer lugar como esto era charla coloquio más que una pregunta una reflexión primera y es que yo creo que cuando hemos visto la primera diapositiva de los derechos ha empezado a haber una serie de necesitas entre el público los derechos ya los tenemos menos claros o entendemos que se cumple el desarrollo profesional en la universidad cuando llegaremos y cuando hemos llegado a los deberes ya nos hemos puesto más serios porque los deberes los cometemos perfectamente o casi todas estas iniciativas estos cursos que se hacen al investigador más sobre los deberes y lo que los derechos lo tenemos un poco más allí o incluso hay dudas interpretaciones legales o de la investigación la pregunta o también la reflexión me venía más por la cuestión de la identidad de la obra la originalidad el ejemplo que habéis puesto de un artículo previo reclamando la autoría o los grupos de trabajo y la verdad es que yo creo que aún incluso en el derecho tenemos más costumbre de trabajar individualmente ya no se puede desdeñar el hecho de trabajar en grupos de investigación pues no trabaja en grupos de investigación y al final toda investigación yo creo que diría es colectiva y al final lo que debéis poner pequeños talillitos encima de uno que hay que ir construyendo detrás pues esto sí que es bastante más complejo por dejarlo de apuntado no sé el caso que te habéis puesto en una autoría que te fue preocupados a la tesis imagino que con la cita de esa misma obra que en parte es autocita y en parte no porque la parte es tuya y la otra del compañero que te daría salvado en los otros sistemas de investigación de grupos de investigación más de ciencias experimentales que luego se publican con varios autores como nosotros no acostumbramos a este tipo de publicaciones ya que quiero pero eso me dio la enhorabuena e intentar apuntarlas una cosa más para el debate muchas gracias Juan por te lo agradezco el corazón y la verdad es que para nosotros es un honor y un placer hacer este tipo de charlas y oponencia de ella y resulta tienes todo todo el mundo es un tema muy concreto y muy especial y que no y desde ciertos sectores la doctrina no está muy no está muy unificada en cuanto a decir si las OMS y las OMS no respecto a lo que me comentaste me acuerdo de comentar de la originalidad parte de la doctrina dice que de toda la tesis lo único que va a ser original va a ser tus conclusiones o sea estamos incluso llegando al punto de que estamos hablando de gigantes y que como de la tecnología la tecnología no sabe de cuántas puertas que lo único que va a ser original va a ser tus últimas conclusiones el resto va a ser cogido cogido de aquí de allá del otro lado y lo único que va a ser innovar va a ser eso a mí me cuesta creerlo en realidad porque al final hacer un artilis o un trabajo de investigación o un TCG o un TCM con cierto carácter científico pues me parece que es una cosa complicada si intentamos hacerlo bien es decir sin plajear citando no sé la persona la persona que dice esto me parece que su tesis le ve costando un poco hacerla porque vamos esto es así y vamos no sé qué he contestado a la pregunta pero para que veas que no es pacífico el tema y los tribunales tampoco muchos en algunos asuntos tienen la originalidad aquí no aquí sí y aquí no no se aclaran de ellos tampoco entonces no ya ahí nos estamos no se aclaran no se aclaran Cuando somos especialistas en derecho, hay muchas cosas, por ejemplo, estos sitios donde a veces ponemos los artículos que muchas veces te preguntan, bueno, le están solicitando mucho el artículo, puedes colocar el artículo, siempre va un poco de grave, pero te preguntas si podría colgar una versión anterior. A la cual, a los mismos derechos, a los mismos derechos, a los mismos derechos. Hombre, supongo que la primera versión, o sea, la versión con la que tú no puedes contar será la derivada en todo caso. Es decir, tú obtienes la versión A aquí y aquí la B. Si has modificado cosas a la versión A, la que tienes aquí es la derivada de la primera. Entiendo. Entonces, si intentamos, al final de esto, cogiendo parte de lo que tienes antes. Y al final, tampoco podéis hacerlo con la versión anterior. Quiero decir que muchas veces, en ámbito jurídico, que hoy te escribes sobre esto y mañana te cambia la legislación por completo y el artículo que has escrito es papel mojado. Literalmente. Es más que nada porque no se puede prevenir ese tipo de cambios legislativos. ¿Tiene validez o no tiene validez? Bueno, tenía validez en el momento, pero luego ya no. Y respecto a, si pondrás luego al diente del contenido anterior, pues entiendo que no tiene más sentido licenciar algo anterior a lo que ahora estás en trabajar con ello, ¿no? Pero así que es el último, en todo caso, ¿no? Que es el más actualizado. Claro, claro, no voy a responder. Y otra cosa que se hacía en tiempo es que, ¿no? Cuando era joven, que era, hacías una publicación y en la universidad te decía, por favor, esa publicación te está redactando, ponla en prepublicaciones, pero luego esto la publicabas, el día es el coche de ello y el ejercicio de Mandayor. Si esto lo he puesto en la universidad, la universidad no lo ha comunicado, pero lo ha prepublicado. No tiene ni ese INE, que no está dentro de una red, con ese INE ni nada, pero está aquí, ha acceso público. En aquel momento no era lección, no era físico. Y luego tuvimos otra red, que eso también debe ser un poco de vida. Hombre, yo creo que ya tengo entendido, también una vez depositado o presentado o incluso aceptado en una revista, ya vale. O sea, supongo que en ese caso, cuando tú presentaste a la universidad el formato, aunque estuviera todavía en revisión o en prediversión, no sé cómo denominarlo, supongo que estabas, en cierto sentido, ligando a la universidad. No lo podías publicar esto. Claro, si te has obligado, principalmente, es como el que hace un montón de artículos, hace un artículo y le envía cinco revistas. No, esto en principio no contaba de la universidad. No contaba de la universidad. No contaba de la universidad. Y cuando tú firmabas una copiaria y te decía, esto es inmediato, no se ha puesto nunca anteriormente. Bueno, pues si estaba ya divulgada, si estaba publicado y tenías ahí acceso, ya había divulgación, por lo cual, inmediato, ya veis. Y luego, la cosa que habéis dicho que es para la universidad, es que ahora, con la ley esta, tú firmas que sobre las cosas que se han hecho con medios públicos, nadie se va... Eso no puede ser motivo de negocio. Sin embargo, tú cuando lo presentas en una gran editorial que, por supuesto, lo vendía a instituciones a un precio de la parte de abajo, un chacete, por eso es imprimido. No, de hecho, la ley parte de que tú ya hayas hecho esa publicación en una revista, por ejemplo, en una editorial grande, una revista importante o una revista cualquiera, y a partir del momento de la publicación es cuando entra en juego la obligación de publicar en abierto. Sin embargo, lo paralógico es que el propio artículo que te está obligando a publicar en abierto, una vez que ya hayas publicado esos resultados de la investigación, te está permitiendo que licencias la obra de manera exclusiva y, por tanto, no entra en juego el deber de publicar en abierto. Por tanto, que si tú tienes un contrato o una licencia con la editorial en la que pactas la explotación exclusiva de tu obra por parte de la editorial, no va a haber que cumplir con esa obligación de publicar en abierto. La publicación en acceso abierto puede ser en revistas que sean revistas con SSN en acceso abierto, o puede ser en repositorios de universidades también. Por tanto, la publicación en repositorios, que es lo que entiendo a lo que te reías antes, también cuenta como publicación en acceso abierto. Es que es en la misma línea. Aquí se produce una pequeña paradoja en la cual, de alguna manera, se obligan a publicar en revistas de hace impacto que, en las que pertenecen a los grandes grupos internacionales, a Argentina y a Argentina, etc., pues no son en acceso abierto mayoritariamente. Entonces, se da esta pequeña paradoja. Tú, cuando tienes que ajustificar tu proyecto, de alguna manera, lo que te exigen es que haya producido impacto. Claro, ese impacto se produce en publicaciones jóvenes. Claro, tú puedes dedicar toda parte de tu proyecto a pagar en acceso abierto. Pero, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, hablo de la ciencia social, de la comunicación en mi caso, por costar unos 3.000 dólares por artículo, esa liberación, y teniendo en cuenta que, en mi ámbito, pues el dinero que se recibe a los proyectos es bastante exiguo, muy alejado de las ciencias experimentales, pues claro, si te permite la posibilidad casi de dedicar el dinero que te han dado a liberar esos artículos. O sea, bueno, aquí también es interpretación. Bueno, como yo cedo los derechos en exclusiva a SAFE, a quien sea, a la revista tal, claro, estaría liberado de esa única autoridad. Y luego está, bueno, a mí me crea la duda, claro, siempre se ha hablado del derecho del autor sobre su obra. ¿No? Sobre los límites de ese. Tú, cuando publicas en una de esas revistas de impacto, firmas o cedes la explotación de ese artículo. Entonces, claro, ya cabe una duda, las universidades suelen tener repositorios para la producción científica de sus destinadores. Bueno, tú puedes poner ese artículo ya publicado, pero ya publicado no en acceso abierto, ya publicado pues a 30 y tantos dólares la descarga. O sea, tú puedes publicar ese artículo que esa revista lo tiene encerrado en ese repositorio sin compulgar esa presión que has hecho. Y otra segunda pregunta, al hilo de esto, claro, ¿cuál es el truco? Si necesitas un artículo de una revista en la que tu, bueno, tu universidad no está suscrito, pues bueno, claro, pues es dirigida al autor. Oye, ¿me puedes enviar, por favor? Vamos, en mi experiencia personal funciona siempre, siempre. Ah, gracias. Claro, eso todo estaría conjuntando también algún tipo de, porque se supone que ha hecho una cesión de la explotación de ese artículo a esa revista o a esa editorial. O sea, es un mundo un poco confuso en el que, bueno, la línea lo tiene, la intervención anterior. Depende del residencia de licencia que tú hayas contratado con la editorial. Si la editorial establece una licencia exclusiva de dos años, por ejemplo, y a partir de esos dos años tú ya puedes hacer lo que quieras con la obra, a partir de esos dos años tienes la obligación de publicar en acceso abierto. Si no, no. Si la licencia que tú permites, el contrato que tú llevas con la editorial es de una licencia de, en exclusiva y limitada, entonces no tienes que cumplir con esa obligación de publicar en acceso abierto. Y no vas a tener que publicar en el dispositivo de la universidad. Entonces, la paradoja es esa de, tengo la obligación de publicar en acceso abierto, pero puedo soltármelo como quieras. Y también, lo que acabas de comentar, de, yo tengo este artículo y resulta que, cojo, da una de los fotocopios y luego, es mía o es una teoría. Eso se puede hacer. Hay ejemplares propios que el autor tiene y se puede disparar de ellos como quiera. Es una obligación de publicar. A menos, es lo que tengo entendido que hay puntos especiales para eso. Pero vaya. A la última pregunta y respuesta, eso no es ninguna. Es casi lo único que no hay ninguna duda de lo que llevamos. Porque en descargo de ellos y del mundo del derecho, diré que han sido valientes en ponerse aquí delante de todos nosotros al recibir estas preguntas, cuando la norma no está nada clara en esos temas. Entonces, en cualquiera de las cuestiones que habéis puesto, hay interpretaciones muy diversas y de ahí los mayores de los tribunales están distritos. Entonces, yo les felicito mucho, ya de paso, ya que tengo el micro, voy a decir otra cosa más, voy a dejar el micro. Siento haber puesto más presión sobre ellos porque a los dos les he dicho, el TCG, el TCM, están investigando y se han visto entrar y se han puesto más nerviosos. Pero no hay por qué. Estaba todo haciendo muy bien. La pregunta es que sus variables podemos dividir así en pre-publicaciones y post-publicaciones. Pre-publicaciones, el caso más que lo que tenemos en el mundo científico, por lo menos en las agencias sociales, es el SSRN, donde se publican, pre-publican artículos que después tú vas a mandar a la vez y a la vez. Se supone que es un working paper, por lo tanto no es el definitivo, y científicamente tú no lo das por el último bueno que va a hacer y que publiques en la editorial. No obstante, conviene preguntar a la editorial donde vas a publicar si vas a hacer un capítulo de un libro o si vas a hacer una revista, si te autorizan a hacer pre-publicación, por lo cual se salen nada más. Hoy, por ejemplo, en el SSRN tengo un par de trabajos que después han sido capítulos publicados en la Oxford de la Universidad de Madrid, y siempre me ha quedado la duda de luego venir a la Oxford y probar bien cuando vean que esto está publicando. Yo no necesito hacerlo hasta que vi que mis colegas lo hacían a su vez. Post-publicaciones, sí, yo cuando veía los gurúes que editaban el libro, que también habían puesto la versión beta de prueba o lo que sea, pero ocurre una cosa con esta serie de reales de todos los afomas, que editan mucho, que cambia mucho tu trabajo de cómo tú lo publicas a cómo no está. Y hubo post-publicaciones que decíais, es muy distinto a las ciencias sociales y las ciencias experimentales, las armánicas, la física, etcétera. Yo esto lo sabía muy poco, pero ellos, soy de derecho, ellos sois todos los demás, ¿vale? Ellos pagan a las grandes revistas por publicar los artículos, cosa que nosotros no nos está increíble, pero es su modus operandi. Entonces pagan más o menos, según la carencia de tiempo, que dejes desde que se publicó en una revista privada hasta que tú lo tuvieras. Entonces tiene que, dos o tres años después, ese artículo científico va a tener el mismo impacto. Claro, ¿en qué terreno nos ponemos legal o de contratos? Legalmente ellos han explicado muy bien lo que existe. Pero contractualmente se pueden impular muchas cosas por las editoriales y con las revistas. Luego, lo que tiene que abrir antes de nombrar el artículo es a qué nos va a obligar el pacto con ellos. Y normalmente hay un mundo no regular, digamos un mundo abierto, donde puede pactar, exprimiendo al autor, al científico, o dejándoles más posibilidades de divulgar a posteriori. Con lo cual, ¿a dónde me estoy permitiendo? A mirar muy bien las condiciones generales que nos ponen el contrato, con la puerta de la antena en la revista. Hay algunas que te dejan negociar más o menos dando dinero y las que no te dejan negociar absolutamente nada. Yo no he querido hacer la pregunta que ha hecho él, que es la que todos tenemos en la cabeza cuando publicamos, que es la de los repositorios y las universidades. Ni que algo sé de estos temas, no he conseguido la respuesta porque ciertas universidades españolas, luego ciertas universidades holandesas, estoy pensando, belgas y americanas naturalmente, tienen estos repositorios de artículos que te reproducen tal cual el artículo publicado en la misma revista de pago cerrada a los pocos meses, o yo no sé si casi cuarentáneamente. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Pues sí. Es algo que tenemos que estudiar, que tenemos que investigar bien. Tenemos Vialnet en la Universidad de La Rioja, y quizás podamos dar un salto de gigante, si tenemos un gran repositorio de artículos hablando por la revista. Pero es algo que legalmente lo tenemos que estudiar muy bien, y yo lo primero, porque no lo acabo de entender, porque algunas mensajes lo están haciendo y otras somos muy cautas, porque conocemos el marco legal y decimos, esto no se puede hacer así de claro, publicar el artículo en vez de cómo ha salido una revista. Y lo dejo. Para aclarar un poquito el tema de los repositorios, es que, en dejecimiento, lo que estoy en una revista, en la universidad, es una de las portas, porque es que es que es más. Es decir, tú has firmado un dato en que tú no puedes ser público, vale dos años, ese artículo, pero la universidad lo deja en su fondo, pero no lo hace público. a todos los 3 años si que lo tenemos si tú firmas algo en tu trabajo de ese público se la acabará eso es lo que estamos haciendo es lo corto porque lo que te viene es lo corto gracias